El tránsito, el tránsito, José Urtecho, nuestro analista. ¿Cómo amanece el tránsito, Urtecho, hoy en la mañana? Gracias, don Nelson. Vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo y vamos a iniciar en la George Washington, en el Malicón, donde más temprano hubo un accidente con una patana involucrada. Ya la patana no está obstruyendo la vía a la altura de la avenida Alma Mater. Una patana perdió el control, impactó dos árboles y todavía está ocupando. Ahora mismo está sobre la acera, pero los que transitan en este lugar se detienen a ver este evento. Una patana sobre la acera impactó dos árboles y esto está lento, el tránsito en ambas direcciones. Estamos sugiriendo si va desde la Lincoln hacia la Máximo Gómez que utilice la avenida Independencia. En este momento está viable. Y si bien en sentido contrario, utilice la Correis y Drone, también presenta tráfico viable desde la avenida Máximo Gómez hacia la avenida Abraham Lincoln. La DGZ está trabajando en movilizar este vehículo pesado que tuvo un accidente. Lo recibimos en la plataforma de tráfico expreso. Cerca de las cinco y quince de la mañana, este accidente que ocurrió más temprano. Pueden ver las fotos que os enviamos a producción de cómo está afectado el tránsito debido a este accidente más temprano. En la zona oriental, en este momento, tenemos fuerte congestionamiento en la avenida Las Américas desde la San Vicente de Paúl. Cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, y esta lentitud llega hasta el elevado de la veintisiete de febrero. También se aprecia lentitud en sentido contrario. En el elevado, a la altura de la Cámara de Cuentas, y desde aquí hasta el puente Juan Pablo Duarte. Estamos sugiriendo utilizar el puente Mella circulando desde la zona oriental. Tiene tráfico habitual desde la avenida Faro Corón hasta la subida del puente Algo Lente en dirección este oeste. Estuvimos sobrevolando la ciudad. En este momento tenemos tráfico viable en la avenida Núñez Cáceres con la avenida veintisiete de febrero. Y también está viable la Winston Churchill y la Lincoln, ambas en la intersección de la veintisiete de febrero. Algo lente a la Ortega Z ha llegado a la John F. Kennedy desde la Gustavo Magyarricar en dirección sur norte. Y también está complicada la John F. Kennedy desde el Expreso Quinto Centenario hasta su llegada a la avenida Ortega Z. En sentido contrario, la Kennedy está lenta desde la doctora de Fillo hasta su llegada a la avenida López de Vega. Tráfico viable en las rotondas de Arroyo Hondo, República de Argentina, calle Camino Chiquito, así como la República de Colombia. Esta última solo en el tramo entre la Sur Poniente y la avenida de los próceres. Porque antes de llegar a este punto tenemos esa lentitud habitual frente a la embajada americana que está complicando el tránsito en dirección OSS. Autopista Duarte, como de costumbre, en dirección Cibao-Santo Domingo en el kilómetro catorce y más adelante, próximo a su llegada al kilómetro nueve. Presenta tráfico lento, ambas en dirección Cibao-Santo Domingo. En sentido contrario, el kilómetro nueve y un poco más adelante a la altura del kilómetro trece se aprecia lentitud viajando en dirección hacia el Cibao. En Santo Domingo Oeste, lenta la prolongación veintisiete de febrero con calle Caunab, con calle México. Más adelante su llegada a la Isabel Aguiar en dirección Oeste-Este. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchas gracias, José Lutecho. Hasta mañana. Hasta mañana.